hola chavales que tal estáis hoy es un día es un día especial es un día especial pero a la vez es triste es triste porque hoy hoy estoy como que necesito algo necesito algo algo nuevo algo algo especial no sé lo que es no sé lo que es a ver si me podéis ayudar puede que sean gorras puede no no tengo muchas puede que sea alguna pantalla nueva para que dices que dices tengo demasiadas tengo demasiadas no puede ser eso no puede ser eso algún mando un mando puede ser un mando puede ser de la tele de la barra de sonido no 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 también tengo demasiado tengo demasiado de todo entonces que puede ser que puede ser lo que lo que aún me falte hay algo que siento que me falta que me falta es como si fuera no sé algo algo de sony algo de playstation pero no 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 eso no es aparte ya lo tengo y la verdad es que están chulas como las como que algo más grande algo como una consola pero a ver tengo esa tengo la otra tengo tengo muchas también pero hay alguna que me falta cual puede ser ya lo tengo la play 5 la ps5 lo hago y y y y y y y y y